En este caso lo que estamos viendo es un ataque de peronóspora. Según la variedad y según la hoja sea más fina o más gruesa, lo que llamamos parche de tapicería o mosaico puede verse con mayor o menor dificultad. Para colmo, en este caso hay un alto, por lo tanto hubo un proceso previo de intoxicación con cloro que va a producir un borde marginal necrosado de la hoja. Entonces, habrán hojas que responderán a un signo, por ejemplo, una hoja que tiene un borde que está necrosado en el exterior pero que luego se combina con un ataque de peronóspora que va a producir un secado completo en donde, por ser una hoja fina, yo simplemente voy a ver que el hongo respetó nervadura principal hasta que logra secar toda la hoja. Esto termina en una desfoliación y si la uva no alcanza grado, no madura más.